Casi en su totalidad se encuentran listos a nivel de infraestructura los escenarios deportivos de los Juegos Bolivarianos 2022. La infraestructura va muy bien, solo hacen falta seis escenarios, dijimos que de 30 escenarios, 24 ya están listos. En esos seis escenarios están el complejo acuático, coliseo de gimnasia en la Universidad Popular del Cesar, proyectos que estaban pendientes de su inicio por la falta de la adjudicación de la interventoría a cargo del Ministerio del Deporte, proceso que ya se surtió esta semana y que ya pueden iniciar obras en esos dos coliseos de la Universidad Popular del Cesar. Tenemos por parte de Indupal, coliseo balonmano y futbol sala, que también estaba pendiente la firma del convenio marco y del convenio específico, ya está precisamente suscrito esta semana. Proceso que falta ahora, el tema de la interventoría, que se adjudique la interventoría, pero eso nos da tiempo a que Indupal y la Alcaldía adjudiquen la obra. Entonces es otro proceso, estamos hablando del tercero. Proyecto de BMX, el proyecto de BMX ya se radicó el día de hoy en el Ministerio del Deporte por valor de 4.500 millones a cargo de Indupal. Este proyecto ya tiene financiación asegurada por 3.000 millones de pesos, faltan 1.500 por designar quién va a ser la entidad que la va a cofinanciar, pero por parte de la Presidencia de la República y Planación Nacional ya decidieron que ese proyecto estaría financiado. Solo faltaría definir y hacer el cierre financiero del mismo. El estadio de béisbol sería el último escenario que está pendiente. Ya la Gobernación inició la demolición, la limpieza del lote para ahí sí ya iniciar obra. Este proyecto también ha contado con el acompañamiento de la Confederación de Béisbol y Softball para toda la asistencia técnica del mismo. Esa es la situación de los escenarios deportivos al día de hoy, totalmente financiada la infraestructura de los XIX Juegos Bolivarianos Valle de Upar 2022. La Villa Bolivariana, el tema del hospedaje. Entonces la infraestructura desde la organización la dividimos en tres. Uno, los escenarios deportivos que serán utilizados en la programación. Dos, la Villa Bolivariana que es el hospedaje. Y el tercero son los otros proyectos de ciudad o de sede y subsede que impactan positivamente a la región. Por ejemplo, tenemos el mejoramiento de vías públicas, mejoramiento de espacios públicos, hacen parte de esa tercera fase de infraestructura. Hay unos proyectos de acueducto, de alcantarillado, doble calzada Valle de Upar, La Paz. Todo eso va relacionado con los huevos bolivarianos. En mi casa tengo lugares que me motivan a soñar. El acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito. En mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto Lab Social en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región. Cada rincón de mi Valle de Upar me llena de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!